...que es el que ha entrado con peor nota con la 24ª de los finalistas. ...en la barra, había sido muy flojita, 13.825, aunque todavía tenía dos más bajas que ella, en las anillas y en cuatro más altos. Sí, la verdad es un ejercicio continuado, pero sin elementos de dificultad. En la salida, lo hace una pirueta en el doble emplante.